Donde estés, hoy siempre, yo te quiero conmigo, necesito un cuidado, necesito de ti Si te voy, no te vayas, hoy yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Con la mente, con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Donde estés, hoy siempre, yo te quiero conmigo, necesito un cuidado, necesito de ti Si te voy, no te vayas, hoy yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, en mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Oh, yeah, yeah